Voy a cantar un corrido, del cual me siento orgulloso Para cantarle unos versos, al amigo es al fragoso Como amigo es buen amigo, por las malas es muy bravo Porque en varias ocasiones, esto ya lo ha demostrado Sus amigos son muy pocos, los tiene seleccionados Uno de ellos es Alberto, lo tiene muy bien calado Se la pasa muy contento Rindando con sus amigos Les dice a los amigables, cantenme buenos corridos Su orgullo es ser de Durango, de allá también son sus padres Y aquí les manda un saludo, a todos los alacrones Trata bien a sus amigos, parezanos y a sus hermanos Para que cuando les falte, siempre lo estén recordando Las penas que no acompañan, las tiene muy bien guardadas Por eso vive tomando, a ver si puede olvidarlas Ya me voy muy orgulloso De haber cantado estos versos, al amigo Edgar Fragoso Que a todos los amigables, siempre lo ha demostrado Que a todos los amigables, siempre lo ha demostrado De haber cantado estos versos, al amigo Edgar Fragoso Y aquí les manda un saludo, a todos los amigables Gracias.